Y por el torneo de ascenso, Bogotá jugará contra Valledupar. El equipo de David Suárez buscará los tres puntos en casa de uno de los coleros de la tabla. El proceso de David Suárez con Bogotá Fútbol Club comenzó con dudas, pero de a poco se rectificó el camino. Ha sido difícil la adaptación tanto del grupo al cuerpo técnico y viceversa, pero hemos logrado una unión grupal, aquí hay un grupo bastante comprometido. La victoria ayer de Fortaleza los envió al noveno lugar de la tabla. Valledupar es el rival a vencer para volver a la zona de clasificación. Sabemos que es un rival muy complicado y más en la casa de ellos. Es un equipo muy físico y tenemos que contrarrestar eso y sacar el partido adelante. Los bogotanos viajaron a la capital en cesar motivados, pero sin mirar por encima del hombro a un onceno que aún no conoce la victoria en lo que va del semestre. No pasan un buen momento en la tabla, pero eso no es una, entre comillas, mentira, porque juegan bastante bien, es un muy buen equipo, no se le han dado los resultados y nosotros pues iremos allá a proponer lo de nosotros y tratar de traernos los tres puntos tan importantes. Para el profesor Suárez los objetivos de remate de semestre están definidos, comenzando por arañar puntos en la tarde de hoy. Vamos a seguir proponiendo primero, segundo, intentar hacernos mucho más fuertes del local, tercero, buscar puntos por fuera que nos permitan recuperar lo que hemos perdido en casa. Bogotá con toda su nómina disponible y Valledupar se medirán desde las seis de la tarde en el estadio Armando Maestre. Hola.